Hay focos rojos, ya lo vimos, ha crecido las pandillas de una forma considerable y no se está haciendo nada para inhibirlo y para la prevención del delito porque ya únicamente tenemos una política reactiva que es inhibir cuando salen los hechos delictivos y sobre todo cuando fueran ya las pandillas, pero no hay una política de prevención y sí hay recursos para la prevención y lo maneja el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública que es Armando Oviedo, que también es el vocero, fíjense nada más qué cosas.